Los equipos de la selección de Pozo Almonte, categoría 35 y 45 años, se enfrentaron en un partido amistoso. Este jueves en el estadio municipal con el equipo local de Petrobras. Principalmente la razón de este encuentro fue para prepararse y entrenar hacia el campeonato nacional de Codegua. Sí, mira, ya empezando con los últimos encuentros amistosos antes del campeonato de la Copa Integración del canal de televisión de Pozo Almonte. Veo bien parados, pudieron entrenar los dos equipos. Agradecer también al equipo de Petrobras que vino a hacer de sparring para esta selección. Y a seguir trabajando, estamos ya a puertas del campeonato y a puertas también la selección 45 partida nacional. Así que, bastante contento y entregando todo para volver con un buen lugar. La verdad es que uno no queda tan satisfecho por lo que ve. No quedo satisfecho para nada, porque primero que nada faltan jugadores que no han venido a entrenamiento. Entonces, tú no puedes considerar lo que tienes y hay que hacer adelante con lo que hay. Pero realmente no jugamos bien, nos costó bastante. O sea, después de haber unos 10 minutos que se ordenó más o menos. Pero es la primera vez que juegan juntos. Entonces, jugar juntos significa entenderse, conocerse y todo. Entonces, eso cuesta un poco. El primer partido que hacemos y creo que tenemos que mejorar. Hay un campeonato que van a organizar el Canal Tamarugal también con la municipalidad y el concejal. Pero a nosotros nos interesa más que eso, nos interesa el equipo que va a ir al nacional. Ya nosotros estamos partiendo el día 30. Pero ese es el equipo que jugó en el segundo tiempo, es parte del equipo que tiene que ir al nacional. Esta jornada amistosa cumplió con el objetivo del entrenador, respecto a visibilizar si los equipos se encontraban preparados para el campeonato nacional que se realizará entre los días 19 y 26 de enero en la sexta región. Sin embargo, para el entrenador, los equipos de la selección de Pozalmonte no cumplieron con las expectativas. Es por esto que se realizará un torneo amistoso con el equipo de alto auspicio, para así tener una mejor preparación en el campeonato de Codewa. Los jugadores cuentan con el apoyo del concejal Cristóbal Cabaña, junto al Canal Tamarugal Noticias, a través de su programa Entre Tiempos Deportivos. Bueno, mira, entrenamiento, ya hemos estado con varios días en entrenamiento. Y tú sabes que por la edad, ya arriba de 45, los niños ya no son de 45, ya tenemos, son de 50. El más joven tiene 45, pero ya después para arriba son harta edad. Pero también, bien entusiasmados también para el viaje que se va a hacer para el sur a Codewa, para el nacional. Pero se ven, no se ven bien, bien, pero por lo menos están entusiasmados. Por el primer partido que jugamos juntos, porque somos de varios equipos, estamos reunidos aquí bastante bien. Nos cuesta un poquito aprender a jugar, porque cada uno, como somos diferentes equipos, pero creo que nos vamos a fiatar bien de aquí antes de partir a jugar al campeonato que teníamos pensado. Vamos con todas las ilusiones de poder sacar unos buenos resultados y dejar bien puesto en alto el nombre de Pozo Almonte. Los jugadores tienen una expectativa alta en este campeonato nacional, ya que se encuentran en condiciones físicas estables y hasta el momento no han habido lesionados. Por esto, que los equipos de la selección de Pozo Almonte se sienten preparados para alcanzar el triunfo y obtener la victoria representando a nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!